Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Camilo Sexto separó cruelmente a su hijo mexicano de su madre. Camilín es el único hijo del cantante Camilo Sexto, que separó cruelmente de su madre en México. El cantante español Camilo Sexto ha fallecido a sus 72 años de edad, según lo ha comunicado su cuenta oficial de Twitter, con un lamentable y triste mensaje que envió la noche del 7 de septiembre, queridos amigos y amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sexto nos acaba de dejar. Descanse en paz. Hay que recordar que Camilo Sexto alcanzó el estrellato en los años 70 y 80, para luego ser considerado como uno de los cantantes más populares en lengua española de todos los tiempos, lo que le valió en 2011 la medalla al máximo orgullo hispano. Muy poco se sabía de la vida personal del cantante Camilo Sexto, como por ejemplo que tuvo un hijo en México, país al que quiso mucho y en donde cultivó grandes amigos como el divo de Juárez Juan Gabriel y el príncipe de la canción José José. Camilo Sexto y Lourdes Ornelas, una fan que tuvo el cantante español en México por los años 80, tuvieron un hijo llamado Camilo Blanes Ornelas, quien nació en 1983 en la Ciudad de México. Sin embargo tristemente Camilo Jr. desde muy niño, fue apartado de su madre para vivir bajo la custodia del cantante, su madre aceptó esta situación, aunque tiempo después ya grande el mismo hijo del español, relató el comportamiento tan desalmado de su padre con ella y con su hijo. Resulta que Camilo Sexto le impedía ver al niño con frecuencia, solo cuando él la dejaba, permitiéndole entrar por la puerta de servicio de su casa para poder verle, lo que en alguna ocasión Camilo Jr. confesó lo llevó a un estado de depresión durante años, siendo Lourdes la que dijo que ya había pasado el chico en la adolescencia por varios intentos, de quitarse la vida por culpa de esta situación tan egoísta que vivió con su padre. A sus 28 años el joven hijo del cantante, reconoció que pasó en la adolescencia por una fuerte depresión, y faltándole la figura materna durante su infancia y adolescencia, debido a que Camilo Sexto no lo permitió. Camilín como le llaman de cariño al hijo de Camilo Sexto, ya está en camino a Madrid para despedirse de su padre, que ha fallecido durante la madrugada del domingo en el Hospital Universitario Quirón Salud, debido de un fallo renal. Cabe destacar que Camilo Blanes Ornelas es su único hijo y actualmente reside en México, donde ha seguido los pasos de su progenitor en la música. Suscríbete para más videos.